A continuación, tendremos una de las mejores entrevistas que pudimos grabar en los Estados Unidos. Luis, un borico al cual dejó su nombre marcado en los años 80 y 90 en la ciudad de New York, se dedicaba al narcotráfico a gran escala, lo cual le trajo muchos problemas y guerras por ser uno de los más grandes de su época. Grandes balaceras y atentados contra su vida, y pudo salir totalmente ileso de esto. Todo esto, narrado gracias a Bajo Presión TV Show. Y cuando yo levanté la cabeza, así que miro, yo decido abrir la puerta y la puerta se cayó sola. Cuando la agarré se cayó de tantos tiros que le dieron al carro. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente aquí en Southbridge, con una persona que más adelante vamos a estar conociendo su trayectoria, su vida. Antes que nada, le damos las gracias en nombre del equipo Bajo Presión TV Show y todas esas personas que nos ven de toda parte del mundo. Le damos las gracias por permitir esta entrevista, y yo sé que muchas personas se van a ver transformadas una vez que conozcan su vida y todo eso. Y nada, los invitamos a ustedes a darle like, suscribirse al canal ahí, Bajo Presión TV Show, y síganos en Instagram también. Bien, antes que nada, estamos aquí con Luis. Luis, ¿qué edad usted tiene actualmente? Yo tengo 57 años, ahora en noviembre cumplo 58. Ok, bien. Usted es puertorriqueño, ¿cierto? Sí. Bien. Luis, estuvimos hablando detrás de cámara, usted tiene una historia muy impactante, y sabemos que actualmente usted es una persona cristiana que conoció a Dios justamente en un momento difícil de su vida, que fue en la cárcel. Pero yo quiero que vayamos al inicio, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Y a qué edad usted vino a conocer lo que fue la calle y todo eso? Bueno, mira, ¿qué te cuento? Yo empecé a conocer la calle ya desde los 12, 13 años. Yo estaba en la calle, en las calles de Puerto Rico, y andaba en malos caminos y situaciones así. Y entonces, ya para los 14, los 15 años, mi mamá decidió mandarme para los Estados Unidos por la situación de que nosotros estábamos haciendo muchas cosas malas allá y estaban matando a mucha gente. Ya cuando ocurre eso, que yo llego a los Estados Unidos, pues me voy a vivir con una tía mía en el Bronx, Nueva York, la 172 Sheridan en el Bronx. Y nada, me apunto en la escuela, la high school, Teodoro Roosevelt High School en el Bronx, en Forum Road. Ahí estuve en esa escuela, ahí donde inicia mi vida como estudiante, pero siempre estaba haciendo mis maldades y siempre hacía mis cositas, tú sabes, pero ahí fue que en verdad, en verdad, mi vida tomó otro rumbo porque empecé a conocer mucha gente, gente que estaban conectadas en el mundo de la droga y cosas así. Entonces, como las cosas estaban un poco difíciles, pues entonces yo cogí ese camino y empecé a bregar con la droga, empecé trabajando en un punto de lookout, de vigilante, en una esquina, en Trimund y Sol en Boulevard. Entonces ahí me desarrollé y cuando vine a ver, pues eso fue demasiado por ir para afuera porque estábamos en el tiempo ya que la droga se estaba desarrollando mucho en los Estados Unidos. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de los años del 76 al 1982. Ok. Antes que nada, de esas cosas que usted dice ser pequeña, esas maldades que usted hacía ya cuando su 16, su 17, que es por donde comienza la vida de una persona que llega a ser grande en este tipo de mundo. ¿Cuáles son esas cosas que usted le llama pequeña maldad y todo eso que usted hace a sus 15, 16 años? Por ejemplo, cuando yo iba para la escuela, yo cortaba dos clases en la escuela. En la high school yo iba y cortaba dos clases por la tarde para irme a asaltar con un 38. Yo iba y asaltaba a gente, pero yo me iba para Brooklyn, para Queen, para sitios más lejos porque yo vivía en el Bronx. Y asaltaba a la gente con una pistola y los asaltaba y le quitaba el dinero, le quitaba lo que sea. Entonces, así que comienza mi vida completamente en los Estados Unidos. Empiezo a conocer gente en la high school y así fue que me conecté con el mito de la droga. Y fui desarrollándome y desarrollándome y cuando vine a ver, pues estaba metido ahí grandemente. Pero pasaron muchos momentos difíciles y grandes en mi vida cuando yo estaba en el Bronx. Yo tuve muchas guerras. Tuve guerras con yamaiquinos, tuve guerras con otros puertorriqueños más que querían venir y meterse en los puntos que uno tiene. Una cosa Luis, después que usted comenzó a trabajar en el punto allí, usted sabe que esos son negocios que van en crecimiento, esos son negocios por etapa. ¿Qué tiempo le tomó a usted ya ser una persona en la cual estaba ubicado los mejores puntos que todos querían atacarlo por la posición en que usted se encontraba, que era de los que más auge tenía en la venta de ese tiempo? ¿Qué tiempo le tomó de que usted inició a verse ya en ese punto grande que usted tenía allá? 18 meses. 18 meses. Actualmente 18 meses porque en los late 70s y en los 80s temprano estaba la droga a fuego en Nueva York, en Manhattan, en el Bronx, en todos los lados y había competencias y los precios estaban bien bajos y cosas así. Entonces pues la gente estaba buscando los caminos más cortos y eso cuando la gente tiene problemas financieros, ¿tú me entiendes? Pues entonces y no, empiezan a hacer eso, pero a mí me tomó 18 meses, 18 meses. ¿Usted sabe que las personas cuando llegan hasta en cierto punto de este tipo de negocio adquieren mucha envidia? Muchas personas quieren llegarle, muchas personas quieren jolopearlo, muchas personas quieren robarle. Y hay veces que hay que actuar y enfrentarse a cierta persona. ¿Le tocó ocasiones en las cuales usted tuvo que enfrentarse con otra banda, otro equipo que quizás querían quitarle lo que ya usted tenía? Muchísimas veces, muchísimas veces. Nosotros teníamos, nosotros teníamos, teníamos guerras con tres bandas diferentes que ellos venían y para tratar de quitarle el punto donde nosotros vendíamos, lo cual resultaron muchas cosas, tú sabes, malísimas, ¿entiendes? Vieron tiroteos, gente herida, hasta gente murieron y todo por todo eso, ¿no me entiendes? En esos años, fueron muchas cosas que yo viví en la vida real y ya el Señor venía ya trabajando en mi vida, pero como yo no tenía el conocimiento de lo que era el Señor Jesucristo, yo no tenía el conocimiento de quién era Dios y nada de eso, pues entonces yo continué haciendo estos crímenes y cosas así, ¿no? Una cosa Luis, usted me está hablando de tres cámaras que no fueron una ni dos veces las ocasiones en las que usted se vio cerca de la muerte, dentro de esta guerra, ¿usted no puede contar de una de ellas en la que usted quizás le dispararon y estuvo cerca de lo que fue la muerte, que se podría decir que fue el mismo Dios que lo salvó, una de estas guerras que usted no pudiera narrar y contar? Sí, mira, yo tuve una guerra con unos yamaiquinos en el bronce, la 172 y Sheridan, entre la 172 y la 170 y Sheridan, yo corrí ese bloque completo y los yamaiquinos estaban metiéndose poquito a poquito porque querían coger el punto de nosotros, entonces en esa guerra mucha gente perdió vida y mucha gente se quedaron sin nada, y bueno, la cuestión fue que junio 7 del 1982, eran como las 11, yo diría como entre las 11 y media y las 12 y media de la noche, era el aniversario de mi esposa y yo, con la que era mi esposa anteriormente, no con la que estoy ahora, entonces yo la saqué al cine y después del cine fuimos a comer, cuando fuimos a comer, cuando veníamos para atrás, yo la dejé en la casa y le dije que yo iba a recoger un dinero y cuando me fui de camino por Trimón y Sol en Boulevard, yo andaba en un BMW 325 convertible que yo acababa de comprar, lo que llevaba eran ocho días con ese carro, nuevo de paquete, y yo lo había comprado cash, entonces en una calle que se llama Trimón y Sol en Boulevard, yo estaba en la luz, cuando doblé a mano derecha a la luz, se me atravesó una van al frente y se me atravesó otra atrás, yo andaba con una 380, pero cuando yo vi que abrieron las puertas, las puertas de adelante y las puertas de atrás, y salieron gente enmascarado con metralletas, con UCI, yo lo único que hice fue, yo cogí el guíe, puse la cabeza así, y yo dije, señor, en tus manos recomiendo mi espíritu, y esa gente empezaron a disparar, me puse el arma entre medio de los pies, yo puse la cabeza así, ellos empezaron a disparar por ahí para abajo, yo lo único que estaba pensando era, you know, este, bueno, me morí, ¿tú me entiendes? porque eso, ellos acabaron el clip, lo quitaron, lo viraron al revés porque lo tenían ahí tapeado, dos clips diferentes, y siguieron metiéndole tiro al carro, bueno, ellos se montaron en las vanas y se fueron, y yo me quedé así, con la cabeza así, me quedé como, yo diría como unos, con unos 3 o 4 minutos me quedé ahí, y la gente se asustaron porque como eso es una avenida grande, estaba todo el mundo mirando por las ventanas, porque así están los buildings y eso, entonces yo estoy dentro del carro, y cuando yo levanté la cabeza así que miro, yo decido abrir la puerta y la puerta se cayó, sola, cuando la agarré se cayó de tantos tiros que le dieron al carro, yo miro el carro, yo salgo para afuera y yo miro el carro y veo ese carro con tantos boquetes, el cristal todo completamente, todo destrozado, el bonete, el frente, las gomas todas vacías porque explotaron con los tiros, y cuando yo miro y yo hago así, yo no tengo ni un tiro, pero me arrodillé y empecé a orar, a pedirle al señor, a darle gracias por mi vida porque eso fue un milagro del señor, yo sentí la mano del señor encima del carro protegiéndome en ese momento, pero yo no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, llegó la policía, cuando llega la policía, yo todavía estaba arrodillado orando, la ambulancia, todo el mundo, entonces uno de los detectives me habló y me dijo que si yo podía contestarle unas preguntas, yo le dije que sí, que yo podía, tú sabes, entonces me empezó a hacer preguntas, que si yo tenía enemigos y eso, yo no tengo enemigos, yo acabo de venir a un universitario con mi esposa, y entonces me dice, tú puedes acompañarnos nosotros al precinto porque queremos hacerte unas preguntas, yo le dije, está bien, me fui para el precinto con ellos, pero la pregunta más grande que me impactó a mí de todo eso fue que él me preguntó fue que quién yo era, eso yo le dije a mi nombre y él me dijo, no, 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 yo sé que tú eres Luis Tirado, yo quiero saber quién tú eres, y yo le dije, no entiendo tu pregunta, entonces él me dijo, bueno, la razón de que yo te estoy preguntando quién tú eres, porque ahora mismito yo estoy hablando con una persona que está supuesto estar muerta, y yo le digo, de verdad, ¿por qué? me dice, porque en el asiento donde tú estabas conduciendo, hay 12 agujeros de balas, y de la única manera que esas balas pudieran estar ahí, que hayan pasado por tu cuerpo, y yo le dije, bueno, yo no tengo ni un boquete, ese día me llevaron, tuve en el precinto como hasta las 9 de la noche, entonces del otro día, porque me tuvieron en el precinto todo el día, desde la noche hasta el otro día, y 9 de la noche me asultaron, me dejaron ir para mi casa y eso, cuando yo llego a mi casa le estoy explicando a mi esposa lo que sucedió, pero que lo más impactante de todo esto fue que al otro día, cuando yo bajo para abajo, yo estoy caminando, yo estoy armado porque me acaban de tirotear el carro, yo ando armado, y yo bajo para abajo, yo veo una persona que viene caminando con un juli puesto, con las manos así, entonces, él viene caminando en la orilla que yo vengo, yo cruzo la calle y él cruzo la calle, yo cruzo la calle para atrás y él cruzo la calle para atrás, entonces yo me asusté creyendo que es un enemigo, entonces yo saco el arma y me lo pongo así, y sigo caminando y cuando estoy llegando donde él, a unos, más o menos unos 4 o 5 pies, que él está distanciado de mí, él viene y me dice, varón párate ahí que tengo un mensaje para ti, y yo le dije, ajá, y yo saco el arma, y yo le digo, ¿qué es el mensaje? ¿cuál es el mensaje? entonces viene y me dice, mira, Cristo te ama, y el Señor fue el que te salvó tu vida, tú tienes que volver atrás y dejar todo lo negativo y dedicarte al Señor, porque el Señor tiene un, hay un motivo en tu vida para que tú hagas la voluntad del Señor, y yo cuando él me dijo eso, que me habló del Señor, pues yo guardo el arma, y yo vine y le dije de verdad, y me dijo, varón, Cristo te ama, y él te tiene en sus manos, nada te va a pasar, él siempre te va a cubrir, entonces él vino, caminó y me pasó por el lado, y cuando me pasa por el lado, yo me quedé así, atontado, con lo que él me dijo, pero el día pasó como 3 o 4 pasos, y cuando yo digo, espérate, y cuando yo digo, mira, y déjame, y cuando miro así para atrás, el tipo no estaba, para ese tiempo, yo no tenía conocimiento, de que tú sabes, de lo que era Dios, ni nada de eso, sí, entonces, después cuando yo tuve los caminos del Dios, y eso, entonces yo tuve con un pastor, el pastor me dijo, eso fue un ángel, que el Señor te envió, y te mandó a decir, que, ponte en los caminos del Señor, ¿me entiendes?, porque tú le vas a servir al Señor, ok, eso fue una, una, una advertencia, sí, eso fue como, una advertencia, porque, y yo contía eso, no hice caso, y seguía haciendo hacienda, entonces ahí fue donde, me metió preso, ok, eso le iba a preguntar, ¿qué tiempo después, que pasa esto, usted sigue trabajando igual, y se olvida de lo que quizá Dios le dijo en ese momento, eso fue en el 1982, yo caí preso en el 1987, cinco años después, ok, seguía haciendo travesuras, vendiendo drogas, y todavía, metiéndome en tiroteo, en tantas cosas, y, y el Señor salvándome de aquí, de aquí, entonces, el Señor, por tras medio de un ángel, que yo encontré en la prisión, él me dijo, el Señor me dijo, te puse aquí, porque, aquí donde yo puedo saber, que tú vas a estar vivo, en la calle, vas a morir, eso te tengo aquí, por un motivo, porque tú, vas a ser mi voluntad, amén, así es, una cosa Luis, en el momento, que usted cae preso, de qué a usted lo culpan, por qué lo capturaron en ese momento, y qué sentencia le dieron en ese momento, a mí me, cuando yo caigo preso, yo caigo preso, junio 28, del 1987, me acusan de atento asesinato, aportación de armas, tráfico de drogas, racketeering, eh, raqueteo, lavado de dinero, eh, entonces, yo tenía 19, 19 count, 19 count, o sea, acusaciones, 19 acusaciones, me tumbaron 15, me dejaron 4, y la sentencia que me dieron fue de 65 años, ok, de 65 años, sí, ¿cómo logró usted al final solamente hacer 18? bueno, yo no pude, yo no hice nada, el que lo hizo fue el señor, ok, porque el señor, cuando tú estás en los caminos del señor, bueno, yo no estaba en los caminos del señor, pero había un propósito en mi vida, y el señor estaba mordeándome, entonces, yo no lo sabía, eh, cuando caigo preso, en la federal, yo estuve preso, en la penitenciaría de Lewisburg, estuve en Atlanta, Georgia, estuve, en Leavenworth, estuve en Florida, Colorado, estuve Allenwood Penitentiary, eh, eh, estuve en muchos sitios, en muchas penitenciarías, y, para la suerte mía, me encontré muchos enemigos míos, de la calle ahí adentro, y no fue fácil, pero, pero, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, y la gracia de Dios, el señor me sacó de ahí, y así pude, sí, no, y más adelante vamos a conocer, cómo, cómo logró usted conocer al Espíritu Santo, la misma cárcel, pero antes que nada, me interesó, cuando usted dijo que usted, se topetó con algún enemigo, y todo eso que ya tenía en la calle, dentro de la cárcel, nos puede hablar usted, de alguno de esos problemas, que estuvo dentro de la cárcel, cuando yo entré en la prisión federal, yo estuve, me mandaron para Raybrook, Raybrook queda en una montaña, y ahí es lo que cae nieve, y de verano lo cae más que dos meses, 60 días, yo estuve en esa prisión, cuando yo entro, me pusieron en un sitio que le llaman, S-H-U, que quiere decir, Segregation Housing Unit, eso quiere decir que, lo que le llaman el hueco, muchos dominicanos, si la caja, muchos dominicanos lo conocen como la caja, el boquete, el hueco, entonces me pusieron ahí, hasta que me clasificaran, y cuando me clasificaron, que me ponen en la población, me encuentro con uno de mis enemigos, grandísimo, entonces, yo, vi, a par de gente que yo conocí, hablé con ellos, entonces, yo le expliqué mi situación, le dije, mira, yo tengo problemas con un fulano de tal y eso, necesito un arma, que es cierto, entonces, me dieron un arma, me dieron un cuchillo, y, y entonces, me fui para mi celda, recogí todas mis cosas, y cuando llegaron la hora, llamaron la hora de comer, pues entonces, yo lo vi que él fue para, el comedor, y ahí fue que yo, lo ataque, entiende, ok, él era enemigo, porque, que tipo de problema habían tenido en la calle, nosotros tuvimos problemas en la calle, porque él se estaba metiendo, en uno de los puntos que yo tenía, y, una vez se metió, y, y, y atracó a uno de la gente que yo tenía, yo tenía un tipo, en esa noche, trabajando, y él entró, y le quitó la droga, le quitó todo, entiende, entonces, porque ellos querían meterse ahí a la mala, entonces, ya empezamos la guerra, por el trasmedio de eso, ya yo tenía gente en la calle, velando cuando ellos vinieran, o se metieron, o cualquier cosa, pero una cosa que no era muy buena, porque siempre cuando sucede eso, y hay tiroteo, viene la policía, y ya no se puede vender nada, y así nos pasábamos, ok, una cosa, llegó usted a tener amigos, o enemigos dominicanos, si, yo tengo un montón de amigos, dominicanos, muchísimos, que los conoció en este mismo tema, de este mundo, y todo eso en la calle, los conocí en la calle, conocí en la prisión, y por cierto, que ahí, voy a visitar unos cuantos, cuando vaya ahora, para Santo Domingo, ya usted sabe, nosotros lo recibimos, con los brazos abiertos, ahí en Santo Domingo, bien, una cosa, Luis, como usted, como se le presenta, el Espíritu Santo, en la cárcel, bueno, de todos esos malos sucesos, que usted, estaba acabezando, en ese momento, estuve, y esto, yo tuve un encuentro, con el Señor, el encuentro más bonito, de mi vida, en una de las prisiones, aquí, en Wister, Massachusetts, yo continué, yo continué, haciendo lo que yo hacía, y me puse a vender droga, y a vender, pacto, y cosas así, entonces, este, cuando estoy aquí, en Massachusetts, me encuentro, con unos enemigos míos, que los envían, de Nueva York, van de mí, entonces, este, a mí, yo tengo amistades, son amigos míos, de la vieja guardia, me llaman, y me dejan saber, oye, mandaron un agente, para donde ti, que si esto, que si lo otro, y yo dije, ah, pues está bien, entonces, y me da la casualidad, que ese día, yo me lo encuentro, en un marzo, ¿no? Y, se formó un tiroteo, tremendo ahí, y eso, yo me pude escapar, ellos no, ellos los cogieron, eran tres de ellos, los cogieron, yo me escapé, ¿están andando solo? Sí, yo andaba solo, pero a los siete días, me cogieron, porque a la esposa mía, le tienen el teléfono tapeado, y la policía, cuando yo le dije, que me trajeron a un sitio, que yo lo iba a recoger, que me iba a ir, me cogieron ahí, y ahí, cuando yo caigo preso, aquí en Wister, en la House of Correction, aquí en, en Wister, Massachusetts, estando en esa celda, yo no le daba mucha atención, a la Biblia, fíjate, porque, yo sí, ya venía sabiendo, las cosas del Señor, porque ya, había tenido, encuentro, con ángeles, que el Señor, me había mandado un mensaje, mira, Cristo te ama, mira, tú le vas a servir al Señor, mira, tú vas a hacer esto, mira, el Señor te está protegiendo, cosas así, pero como mi mente, era hacer dinero, y estar en el mundo, no le ponía atención, esa noche, yo estoy en la celda, y, yo cogí la Biblia, e hice la oración, y cuando hago la oración, que leo el Salmo 24, las paredes empiezan a sudar, y yo digo, wow, a lo mejor era que el gire, le está demasiado de alto, y las paredes estaban sudando, cuando las paredes empiezan a sudar, que yo las toco así, yo estoy mirando a la ventana, la celda es tan chiquita, que tú, si te paras en el medio, tú haces así, tú tocas las dos paredes, de tan chiquita que es la pared, es la celda, cuando la celda se empieza a sudar, yo miro en la ventana, afuera, hay una luz, un bombillón bien grande, alto, que es la luz de la prisión, y afuera hay un carro pasando alrededor, uno no, hay como tres, que tienen que estar pasando, para estar seguro que nadie se escape, y estar chequeando, entonces, yo miro por ese boquetito, y yo veo la luz, y la luz me da en el ojo, cuando la luz me da en el ojo, como que me ciega, hizo como que un clic, y yo hice, y yo retrocedo, y cuando retrocedo, la luz empieza a entrar, por ese boquetito, y empieza a ponerse más grande, más grande, más grande, más grande, y yo me asusté, y yo corro para la puerta, y nosotros los hombres, decimos que no le tenemos miedo a nadie, pero cuando tú estés en la presencia del Señor, tú vas a temblar, cualquier persona, por más grande que tenga el corazón, en la presencia del Señor, va a temblar, va a tener miedo, porque yo decía lo mismo, que yo no le tenía miedo a nadie, cuando estaba en la presencia del Señor, yo no sentí, nunca había sentido ese miedo, que yo había sentido esa noche, cuando yo retrocedo, y yo doy a la puerta, y no puedo salir para ningún lado, porque estamos trancados, y yo digo, oh my God, que es esto, que es esto, el Señor me habla, y me dice estas palabras, y nunca se me han olvidado, me dijo, soy yo, tu padre, no tengas miedo, yo te voy a sacar de aquí, te estoy moldeando a mi manera, cuando termine de moldearte, yo te voy a dar tu libertad, mientras tanto, escurta mis palabras, y prepárate, que te voy a dar algo más grande, que tú nunca has visto, y cuando me habló, que me dijo esas palabras, se me fue el miedo, y yo me levanté, porque yo estaba ñangotado, me levanté, y yo dije, Señor, ese eres tú Señor, Jesús eres tú, y hice así con la mano, para alcanzarlo, y él estaba en una nube, cuando yo hago eso, para alcanzarlo, él me dice, ahora a mí, yo le dije, Señor, llévame contigo, llévame contigo, yo quiero estar contigo, y él me dice, tú tienes mucho trabajo, que hacer para mi reino, en este momento, tú no te puedes ir conmigo, tú tienes que quedarte aquí, recuérdate, que yo siempre te amo, y siempre te protegeré, y la luz empezó, a ponerse chiquita así, hasta que se fue por el boquete, la celda, se quedó con un olor, que yo no puedo ni, todavía hasta el día de hoy, no puedo ni darle, una definición, pero era un aroma, tan rico, un aroma, tan, 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 tan precioso, si tan bueno, que yo no podía darle, una definición, porque a veces tú dices, oye esto huele a rosa, oye esto huele a esto, pero ese olor, como que yo no podía, y me dejó con una sensación, una ansia, y una gana, de ir para la iglesia, esa noche, me amanecí, orando de rodillas, y pidiendo, y orando, y enseguida que abrieron la puerta, lo primero que hice fue, me apunté, para ir para la iglesia, que a qué tiempo, usted estaba condenado, en ese momento, la última vez, a mí me estaban aguantando, ahí, porque me tenían de sospechoso, por el tiroteo, que había sucedido, con esa gente, pero como esa gente, se habían escapado, del hospital, el caso se cayó, yo estaba bajo parol, que yo acababa de salir, de la federal, y estaba bajo parol, y me mandaron, cuando el caso se cae, ya yo me había convertido, ya yo le había dado la vida, al señor, en esa noche, al otro día, yo fui a la iglesia, y me entregue al señor, entonces, después de ahí, me dieron transfer, para Rhode Island, la prisión federal, que hay en Rhode Island, porque como yo estaba en parol, tengo que ver, un juez federal, para que determine, si me va a soltar, el paracalle o no, porque ya el caso, se había caído, bien, entonces, como va cambiando su vida, continúa como usted, estaba diciendo ahorita, que luego de ahí, hace una cita, de una vez en la iglesia, si, yo hice una cita en la iglesia, me fui para la iglesia, y hablé con el pastor, le dije al pastor, lo que me sucedió, le expliqué, y empezamos a orar, entre él y yo, en la iglesia, entonces, me apegué más a la Biblia, y empecé a leer la Biblia, y muchas cosas en mi vida, empezaron a cambiar, pero, cuando uno se somete, al señor, y uno acepta el señor, que ven en tu corazón, las cosas no son fáciles, como mucha gente se cree, ahí es cuando el enemigo, empieza a atacar más, y te manda, y porque, el enemigo sabe más o menos, donde, cuáles son tus debilidades, eso, me mandaba gente, para provocarme, cosas así, pero, y no, para la gloria de Dios, y no, todo salió bien, y, 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 y hasta Dios, estando preso, en esa situación, cuando me mandaron para Roba Island, tuve un sueño, y el señor me enseñó, por donde yo iba a salir, un hall, y las paredes tenían cuadros, de los presidentes, de los Estados Unidos, entonces, Roba Island me manda para Nueva York, cuando me manda para Nueva York, yo estoy en MDC, Nueva York, en Brooklyn, y ahí, yo estoy esperando, para que me venga a ver, mi abogado, para hacer una cita, para ver el juez, porque el juez va a determinar, si me va a soltar para acá, yo no, porque hay un atento, de asesinato, pero como los tipos, se escaparon, pues el caso se cae, pero está la duda ahí, ¿entiendes? cuando yo voy para allá, para MDC Brooklyn, y estoy ahí un tiempo, me tienen ahí, yo empiezo, hay una iglesia pequeñita, en el piso que yo estoy, yo empiezo a ir ahí, y entonces, yo le digo mi nombre, porque era una persona nueva, y empezó a congregarme, con los muchachos de la iglesia, y eso, y tuve un sueño, por donde el señor dijo, que me iba a soltar, y da la casualidad, que ese día, que el señor me soltó, cuando abrieron la puerta, que me soltaron, mi hermana me estaba esperando afuera, y cuando yo hago así, lo primero que me vino a la mente, fue los cuadros, porque ahí vi los cuadros, en el sueño, y yo digo, oh señor, gracias señor, porque tú me enseñaste, que esto fue, donde tú me enseñaste, por donde tú me ibas a soltar, y entonces, él vino, y me abrió esa puerta, y yo salí, mi vida no ha sido fácil, una cosa Luis, usted que ha vivido, las dos vidas, actualmente está viviendo, la vida con Dios, y todo eso, ¿cuál diferencia, podemos obtener, entre la vida, que usted tenía antes, que no tenía tranquilidad, miedo, enemigos, a la vida que usted vive hoy en día, que se dedica, a lo legal, bueno mira, que te puedo decir, mira, cuando tú estás con Dios, si Dios está contigo, quien está contra ti, eso es lo que dice, la palabra del señor, este, yo estoy viendo, muchas cosas ahora, que yo ni sabía, ni entendía, ni comprendía, porque yo estaba en el mundo, y pero déjame decirte una cosa, Dios, es el Dios, del oro y de la plata, eh, no porque yo sea cristiano, yo le voy a decir a Dios, Dios, dame un millón de pesos, y él me va a dar un millón de pesos, no, eso no funciona así, pero Dios te da bendiciones, Dios te protege, mira, ahora mismo, mira, yo no vendo droga, no vendo droga, yo no, yo no hago nada, yo lo único que hago es, yo trabajo, yo soy carpintero, yo me gano 45 pesos la hora, tengo carro, tengo casa, y todo esto es bendición de Dios, Dios me dio, esto es una bendición de Dios, esta casa, esto fue la primera bendición, que el señor me dio, porque el señor sabía, que si, yo no, que si yo no salía, de donde yo estaba, iba a caer otra vez preso, o sea, yo me puse en oración, me puse en ayunas, y el banco me dio el préstamo, y el señor me abrió esas puertas, cogí el préstamo, compré la casa, ok, a diferencia de la vida, que usted tenía antes, que es, cómo era esa vida, bueno, la vida que yo tenía antes, era todo fácil, yo iba a un club, yo me gastaba en una noche, 20 mil, 30 mil pesos, como si fuera, una risa, entiende, porque el dinero antes, yo vendía droga, yo tenía dinero, yo podía gastar 20, 30, 40, 50, lo que yo quise. ¿Qué cantidad hacía, más o menos de diario, semanal, en ese tiempo, cuando usted, bueno, lo que yo hacía, o lo que yo gastaba? Lo que usted hacía, bueno, nosotros hacíamos, en 5 horas, en 4 puntos, 250 mil, un cuarto de millón de pesos, ok, en 4, tenía 9, y en 4 hacía eso, ok, bien, o sea, estamos hablando, que usted, quizá en ese momento, ganaba lo que ganaba, pero no podía tener la tranquilidad, que tiene ahora, ganando mucho menos, quizá, eso que te voy a explicarla ahora, en el mundo, cuando tú estás en el mundo, tú tienes que andar, con ojos adelante, o ojos atrás, porque cuando tú tienes algo, el enemigo te lo quiere quitar, y siempre viene un enemigo, que quiere, quiere, este, hacerte daño, o meterse en lo tuyo, o quitarte lo tuyo, tú me entiendes, y a ese es el mundo, que, yo le llamo, el mundo del juego, porque hoy tú estás aquí, mañana, tú no sabes, te estás jugando la vida, por, por el dinero que estás haciendo, pero a lo mejor, no vas a llegar ni a disfrutarlo, sin embargo, ahora en este mundo que yo estoy, que deje ese mundo aparte, en este mundo que yo estoy, ahora, estoy tranquilo, trabajo, voy a mi trabajo, vengo para atrás, estoy en mi casa, y, no tengo que estar mirando, sobre mis hombros, porque no tengo enemigos, o sea, que yo me he dedicado, a ayudar gente, o sea, que el Señor me ha transformado, en una forma grandísima, yo antes, a mí no me importaba a nadie, yo no tenía pena por nadie, yo no tenía compasión para nadie, sin embargo, cuando tú aceptas al Señor, y el Señor viene en tu corazón, el transforme es completamente grande, un 360 completo, entonces, yo, yo hago donaciones, en la iglesia mía, yo, a la iglesia le regalo mil, dos mil pesos, le compro, ahora mismo, cuando la pandemia, yo le compré, todas las cosas, para desinfectarse las manos, papel de todo, tú me entiendes, porque el Señor me bendice a mí, y yo bendigo su iglesia, el Señor me sigue bendiciendo, y yo bendigo a personas en la calle, yo cojo gente, que están en la calle, que están pidiendo las luces, y los llevo a comer, o le doy dinero, si lo quieren usar para droga, no importa, lo importante es que yo hice mi trabajo, de darle eso, y el Señor ve tu corazón, si me entiende, que son sentimientos que usted, anteriormente, que ganaba mucho más, que lo que ganaba ahora, quizá no lo tenía ahora, ganando mucho menos, entonces, que eso es importante, si yo le dijera a usted, que le diera un consejo, a muchos jóvenes, que en dado momento, se ven influenciados, a tomar estos caminos, de las calles, la droga y todo eso, usted como una persona con experiencia, que consejo usted le daría, bueno, el consejo que yo le daría, a toda esa juventud, allá afuera, ahora en estos mismos instantes, es que, yo estoy bien arrepentido, de haber cogido, ese mundo que yo cogí, de haber estado preso, por todo el tiempo que estuve, pero no estoy arrepentido, porque conocí al Señor, quien me cambió mi vida, quien me ha bendecido, quien me ha protegido, yo le quiero decir, a toda esa juventud, allá afuera, que están allá afuera, ahora mismito, que, no, ese mundo, no vale la pena, porque, en ese mundo, en cualquier momento, te pueden matar, si tú buscas de Dios, y tú estás tranquilo, Dios te puede dar cosas, más grandes, de las del mundo, porque Dios, es el creador del universo, nosotros, como humanos, que estamos en este mundo, que estamos en este mundo, temporariamente, no sabemos, cuando va a ser el día, que vamos a morir, pero, aparte de todo, las personas, que están vendiendo drogas, y están haciendo cosas, que no están supuestos, estar haciendo, tú me entiendes, también tienen que pensar, en sus madres, en sus hijos, en sus hijas, en sus esposas, que ellos son los que sufren, porque, nosotros como hombres, caemos presos, y no sabemos defender, en las prisiones, pero esa mujer, que dejaste esos hijos, quien los va a mantener, y tú estando preso, ¿entiendes? o sea que, la vida, yo siempre he dicho, que la vida, tú escoges, el clase de vida, que tú quieres, yo escogí, el que yo escogí, pero, para la gloria de Dios, y para la gracia de Dios, había un llamado, en mí, y el Señor, me estaba protegiendo, y yo estaba corriendo, yo le corría, a mí, venían gente, y me decían, yo, tú le vas a servir al Señor, tú le vas a servir al Señor, y yo le decía, hombre no, salte de mi cara, ¿sabes? pero, llegó el momento, que ya el Señor dijo, te acorrales ya, y cuando me cogió, es ahí el momento, que mi vida, eso impactó mi vida, grandísimamente, que cambié, y yo le digo, a la juventud, de hoy en día, que busquen de Dios, busquen de Dios, el Señor Jesucristo, te puede dar, más, de lo que tú te imaginas, pero más que todo, te puede dar, amor, tranquilidad, te puede dar paz, y no tienes que estar, haciendo tu familia, a sufrir, porque vender droga, estar en el mundo, del crimen, es una cosa, que estás jugando, tu vida, y en cualquier momento, cualquier cosa, te puede pasar, y los que te quieren, son los que sufren, si, así es, Luis, una pregunta, antes de terminar, me da curiosidad, saber, como usted era una persona, que ganaba mucho, en ese tiempo, me imagino, que gastaba mucho, también, ¿cuáles fueron, de esos más grandes lujos, o esos gastos, más grandes, que usted, que usted hizo, en ese tiempo, que usted ganaba, toda esa cantidad de dinero, en ese tiempo, yo tuve, los carros, más caros del mundo, los tuve yo, como cuáles, por ejemplo, yo, yo compré, el, el, el 500 LSS, Mercedes Ben, tuve un, 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 un Chevrolet Classic, mandado a ser custom made, y compraba carro, y vendía carro, y me mantenía, en esa situación, y eso, yo estaba en todo, yo hacía de todo, yo vendía droga, compraba carro, vendía carro, prostitución, de todo, yo hacía de todo, donde estaba el dinero, yo estaba en todo, y, diariamente, me gastaba, cuando, cuando iba a los clubes, eso, me gastaba, 10, 15, 20 mil pesos, como que nada, nada, porque sabía, que el otro día, lo tenía seguro, bien, Luis, nosotros le damos la gracia, verdad, que si, primero, por aceptarnos en tu casa, y luego, por brindarnos, su historia de vida, que yo sé, que con Dios por delante, va a ser de bendición, para muchas personas, muchos jóvenes, que están viendo, esta entrevista, y nada, al final, estamos haciendo lo mismo, que Dios nos pide, que es predicar su palabra, de una manera u otra, y yo siempre he creído, en esta versión, de que la persona, conozca la persona del pasado, para que vean, peor pasado que tú hayas tenido, Dios tiene, o sea, Dios te puede cambiar, y te puede transformar, entonces, nosotros le agradecemos mucho, la oportunidad de usted, prestar este tiempo, una persona que trabaja, y todo eso, para dedicárselo, a esas personas, que nos siguen, y siempre están activos, ahí con todo el contenido, nosotros le damos la gracia, verdad que si, invito a la persona, a que le den like, a suscribirse a este canal, síganos en nuestra cuenta de Instagram, Bajo Presión TV Show, y nada, mi gente, esto fue todo por hoy, esto fue Bajo Presión TV Show, aplausos, b tempo, la 소 Syria, o ngu事情, de salud, y nada, ayo,